Merece la pena, merece la pena Que siga luchando hasta llegar a la meta Merece la pena, merece la pena Que siga luchando hasta llegar a la meta Merece la pena, merece la pena Que siga luchando hasta llegar a la meta Merece la pena, merece la pena Que siga luchando hasta llegar a la meta ¿Por qué curará tus lágrimas? Ese Dios que te ama tanto Y estaremos en las bodas del Cordero Inmaculado ¿Por qué curará tus lágrimas? Ese Dios que te ama tanto Y estaremos en las bodas del Cordero Inmaculado Merece la pena, merece la pena Que siga luchando hasta llegar a la meta Merece la pena, merece la pena Merece la pena, merece la pena Que siga luchando hasta llegar a la meta Merece la pena, merece la pena Porque curará tus lágrimas Ese Dios que te ama tanto Y estaremos en las bodas del Cordero Inmaculado Porque curará tus lágrimas Ese Dios que te ama tanto Y estaremos en las bodas del Cordero Inmaculado Merece la pena, merece la pena Merece la pena, merece la pena Que siga luchando hasta llegar a la meta Merece la pena, merece la pena Merece la pena, que siga luchando Merece la pena, merece la pena 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 ¡Nada en este mundo podría pagar! 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 Déjalo, déjalo pasar Vente a vivir, vente a vivir, vente a vivir, vente a vivir, vente a vivir con Cristo Vente a vivir, vente a vivir, vente a vivir, vente a vivir, vente a vivir con Cristo Venti a vivir, venti a vivir, venti a vivir, venti a vivir, venti a vivir con Cristo Vente a vivir, 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 vente a vivir contigo Vente a vivir, vente a vivir, vente a vivir, vente a vivir, vente a vivir con Cristo Vente a vivir, vente a vivir, vente a vivir, vente a vivir, vente a vivir con Cristo Venti a vivir, venti a vivir, venti a vivir con Cristo Vente a vivir, vente a vivir, vente a vivir, vente a vivir, vente a vivir con Cristo Vente a vivir, vente a vivir, vente a vivir, vente a vivir, vente a vivir con Cristo ¡Gracias!